Hola, soy el Chef Tony y hoy día les traigo huevos de pescado. Saludos. Hola, soy el Chef Tony y hoy día nos toca el último capítulo de la serie Sabores del Mundo, bases para cocinar de Maggi. Hoy día nos toca carne mongoliana, que sería la última. Saludos. Hola, soy el Chef Tony y como lo prometí en el short que subí, les voy a hacer una receta para comer lomitos de atún de manera rica. Ya, primero les voy a pedir que se suscriban, que le den la campanita, que comenten, todo lo que a mí me ayude para seguir adelante y tirar para arriba. Saludos. Hola, soy el Chef Tony y estoy de vuelta. Así que quise volver revisando un producto nuevo que encontré en el supermercado, como otros que he hecho, y en este caso son las Pantrucas. Ya, ahí están. Saludos.